El tráfico patrocinado por la firma Domínguez. Buenas tardes, en el sur de Los Ángeles se reporta tráfico lento, hay un accidente por la autopista 105 dirección oeste a la altura de la 110. Se reporta lentitud en Santana por la 55 dirección norte. Por Santa Mónica, precaución, está inundado el carril del costado izquierdo por la autopista 10 dirección oeste a la altura del boulevard Cloverfield. Te informa Silvia Botello.